Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver a Mater of Principle. Vamos a ver, os cuento un poquillo. Primero y antes que nada darle la gracia a la desarrolladora por facilitarme el código. Segundo, el jueguecito está a 3,99 pero todavía probablemente vosotros estaréis viendo el vídeo y el juego todavía no ha salido. El 19 de enero tiene un platino aproximadamente de una hora. Os voy a contar básicamente cómo conseguirlo, ya que no voy a alargar el vídeo una hora porque no hace falta, me refiero. Es muy fácil. Si vais a por el platino, este es vuestro vídeo. Si lo queréis disfrutar del juego, aquí no. Directamente vamos a quiz, directamente elegimos, por ejemplo, Gabrilo Prince y vamos directamente respondiendo lo que yo vaya respondiendo, ¿vale? Respondemos en la segunda la A. Respondemos en la tercera la B. Respondemos en la cuarta la B también. Respondemos en la quinta la C. Respondemos en la sexta la C. En la siete respondemos Hope la D. En la ocho respondemos He was eating the sandwich. La B también. En el nueve respondemos la A. Y en el diez tenemos que responder Serbia lost and lost. Tenemos que responder la C. ¿Vale? Y hasta aquí tendríamos diez de diez. Tendríamos esta parte completa. Y perfecto. Ahora nos iríamos a Frank Ferdinand. Que aquí nos iríamos primero a la C. Archiduque. Luego nos iríamos a Hunting a la C también. Luego nos iríamos a la A. He wanted to divide. Luego nos iríamos a la C. Luego nos iríamos a la C. Luego nos iríamos a Junio, la B. Luego nos iríamos a la A. La siete nos iríamos a la B. La ocho nos iríamos a Chotet. La nueve nos iríamos a Dukets. Y la diez nos iríamos a Army Inspection, a la A. Y ahora ya tendríamos el desglose de los primeros trofeos. ¿Vale? Que os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y ahora lo único que nos quedaría es completar todos los capítulos. ¿Vale? Simplemente pasar la historia. Dejar pasar diálogo, diálogo, diálogo. Y tendríamos esta que es responder la primera pregunta. Que eso sí vamos a hacerlo. Que es responder el capítulo uno en la página número seis. ¿Vale? Vamos pasando a la X constantemente. Solo darle a la X. Vamos a tener ya directamente... Aquí este es el importante. ¿Vale? After, greet, greet, grandpa, nickname. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir pulsando la X, ir pulsando la X hasta el final. Si queréis disfrutar del vídeo, si queréis disfrutar del vídeo, genial. Pero probablemente, ya os digo, no sea ni una hora. Realmente, no nos importan las elecciones a partir de ahora. Simplemente le damos a la X. Y vamos a pasar todo. Yo pensaba que no nos iba a dejar pasar. Por eso os he dicho que iba a ser un platino de una hora. Pero no es un platino de una hora. Es un platino literal de... Tiene pinta que aproximadamente 5 o 10 minutos. Vamos pulsando la X. Si no nos interesa la historia, vamos pulsando la X. Y ya está. No nos interesa ningún tipo de respuesta. La única respuesta que nos interesaba era la del capítulo 1, página 6. ¿Vale? Hay 12 capítulos. Tenemos ya 9, 12 y el final. Aquí tenemos el 10. Aquí tenemos el 11. Y creo que ya estaríamos a punto... Del plátino. Ahora iríamos a lo que sería, creo que ya el prólogo, ¿no? Ah, no, el capítulo 13. ¿Cuántos capítulos había? Pensaba que había 12. Este sí es el prólogo, ¿no? El epílogo, perdón. Vale. Pues aquí se estaría. Y ahora sí tendríamos el platino en 6 minutos. Un platino de 6 minutos. Así que nada. Muchas gracias a la desarrolladora por facilitarme el código. Aquí tienes un platino en menos de 6 minutos. Y bastante fácil y asequible por menos de 4 euritos. Así que muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, dale a like, compartir y suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Adiós.